Hola amigos, ¿cómo están? Aquí estoy de Mr. Félix y hoy estoy en un video un poquito diferente porque es un video que grabé hace cuatro años, sí, grabé en el 2013, fue un video que nunca subí, no sé por qué pero otro lo acabo de encontrar y fue como de, mmm, lo voy a subir porque está cool entonces, este, yo sé, la calidad no es muy buena que digamos, fue hace cuatro años o sea, no tenía mucha idea de lo que estoy haciendo, todavía no tengo idea de lo que estoy haciendo pero aquí está, espero que lo disfruten y nos vemos después ¿Qué hay? ¿Cómo están? Aquí estoy de Mr. Félix, ¿cómo están? Espero que estén muy, pero muy bien hoy les tengo un unboxing, otro unboxing, este es del, este, del hard drive este es del Porsche Design Slim Drive P9223 y este es un hardware que tiene una capacidad de 500 GB, lo cual es mucho, ahorita vamos a ver cuánto es eso este es alámbrico obviamente y tiene dos diferentes maneras de conectarlo por USB 3.0 o USB 2.0 está diseñado para Mac no sé si se va con, no sé si se vaya a servir con PC pues está hecho para la Macintosh, para la Mac ahora, Porsche no es el que hace el drive, sino ellos nada más como ponen la marca, por decirlo así este, los que hicieron el hard drive realmente fueron estas personas, la CIE o la CHE, no sé cómo se vaya no sé cómo se pronuncia, pero ellos fueron los que fabricaron este drive, ¿no? ellos también tienen varios diferentes drives además del Porsche bueno, en realidad la caja, aquí atrás podemos ver que es para Mac, ahí podemos ver una Macbook Air Builder for Speed with USB 3.0 luego abajo, mira estos son los que son 500 GB es equivalente a 60 películas HD 600 videos normales, 130.000 canciones y 150.000 fotografías entonces es muchísimo lo que van a poder hacer aquí y este viene para protección de password, automatic backup este es ahorrador de energía 97% y 10 GB y este también sirve con su time machine este tiene un precio de 79.95 dólares en México se lo voy a poner por aquí y tiene una garantía de dos años entonces, pues, si se les pasa algo, algo así ok, entonces aquí ya le corté entonces aquí ya le corté y aquí ya se va a abrir sé que es raro un unboxing de un hard drive pero dije, ah, lo compré, es nuevo entonces, ¿por qué no hacerlo, no? ahora, Porsche Design también tiene otros porque como pueden ver, es el slim entonces va a ser más delgado pero también hay unos que no es slim y hay unos que también en vez de usar de 500 GB sean de 2 TB o 1 TB o lo que sea entonces, primero vamos a ver que trae es el cable USB de un lado y del otro, este, es el cable que va a entrar a la, al hard drive, ¿no? que no es muy largo, la verdad o sea, a ver, no sé si hay gente va a tener problemas con esto luego un manual del ICE, Made for Ideas esto a nadie le importa, eso vamos a ver cómo usarlo y, o sea, no es nada pesado, vean cabe la palma de la mano puede caber en su bolsa de su saco o lo que sea una bolsa realmente grande, ¿no? este, aquí, Quick Installation Guide pueden ver, se conecta USB y en Settings en la computadora bueno, con el SIS Setup y bueno, eso ha sido todo de este unboxing espero que les haya gustado ahí pueden ver Porsche Design la raya que le da un estilo muy bonito así aquí tiene un sticker vamos a quitarse, ¿no? entonces, eso ha sido todo por hoy espero que les haya gustado el video de el unboxing de un hard drive el Porsche Design este, yo se los recomiendo muchísimo es barato tiene mucha memoria y es Porsche, ¿no? entonces, seguramente sí, como pueden ver un video diferente pero este pues ahí tienen un Throwback Thursday de mis videos de antes espero que les haya gustado comenten ahí abajo qué piensan de mis videos de antes y de los nuevos la diferencia y el hard drive por cierto lo sigo usando súper buen este, como ¿cómo se dice en español? como memoria externa súper buena o sea, no está muy cool comenten ahí abajo suscríbanse Facebook, Twitter se les dejo ahí abajo den un gran like si les gustó compártelo con sus amigos y nos vemos en la próxima bye